Candy, mi corazón late muy fuerte cuando estoy a tu lado pequeña, déjame ser tuyo como el aire que respiras y ser también tu estrella o la luz de tu camino, déjame ser el tallo donde florecen tus jazmines y también ser el rocío del que bebe tu amorío, déjame amarte siempre y perderme en tu cariño para vivir eternamente cada día, cada noche, cada siempre que estás conmigo, Candy, pequeña, Candy, yo quiero decirte algo, Albert, ¿qué te pasa? Te veo muy pensativo, ¿te sucede algo? ¿Sabes que puedes confiar en mí? Cuéntame por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!